hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de todo en crochet el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer en este caso lo he titulado top de soles pero ahorita les voy a mostrar otro que es de flores igual misma técnica solamente voy a modificar los colores también te invito a suscribirte activar la campana de notificaciones y regalarme como apoyo un me gusta recuerda estás en tu canal de todo en crochet yo soy mary rolón y subo vídeos todos todos los días así es que te espero en una nueva aventura el día de mañana aquí en tu canal de todo en crochet voy a continuar con el proceso entonces voy a hacer lo siguiente voy a hacer la unión aquí y aquí miren en estos dos puntos y entonces ya sabemos cómo voy a hacer un poquito más retirado por si alguien tiene alguna duda ya de cerca ya lo hice entonces hago igual mis dos cadenas dejo los tres puntos en este caso los tres puntos altos hago una cadena y me paso 1 2 3 4 y en el punto número 5 amigas es donde voy a tejerle nuevamente estas de esos tres puntos altos dos cadenas y miren aquí ya hice esta primera unión ahora ahora voy a ir por esta siguiente unión sí entonces aquí tomo y hago esta segunda unión aquí dos cadenas en el mismo espacio voy a tejerle estos dos puntos altos una cadena 1 2 3 4 y en el punto número 5 continúo tejiendo el siguiente abanico sí 1 2 3 entonces recuerden nada más comenzar en el segundo en el tercer abanico sí para hacer en este caso las uniones desde el tercer abanico y aquí yo ya completó en este caso mi abanico igual el cierre va a ser el mismo proceso me paso uno adelante y cierro aquí ya hice esta primera unión sí entonces si se fijan este es importante me quedan el espacio de un triángulo ahora voy a colocar el siguiente aquí voy a hacer lo siguiente voy a hacer uno y dos uniones tomo la primera unión completo el abanico de la unión me paso al siguiente y miren aquí ya hice esta primera unión ahora necesito hacer esta siguiente unión así es que tejo los dos puntos altos que siguen y hago la unión de aquí a aquí me paso cierro y completo en este caso mi abanico sí entonces miren amigas aquí ya hice yo esta siguiente unión no quiero que se que que se pierda ningún detalle amigas así es que estoy mueve y mueve aquí verdad para que hay en casita ustedes lo puedan observar una disculpa pero es que me gusta mostrarles como la estructura de la prenda para que sea más fácil ahí en casita pues que la puedan ver y puedan que checar pues cómo se va en este caso pegando esta estructura si entonces aquí yo ya tengo esta siguiente unión y me voy a pasar al que sigue y tejo en este caso la mitad del abanico y aquí voy a hacer la siguiente unión sí entonces dice 1 2 y 3 aquí de este lado en la siguiente flor paso y hago la unión completo en este caso mi abanico paso al siguiente aquí completo y miren en este caso voy a completar ya este aquí para hacer la siguiente unión pero primero necesito que hay en casita pues lo puedan ver bien sí aquí ya hice entonces 1 2 y 3 voy por la siguiente unión aquí amigas voy a hacer la siguiente unión yo ya tengo nuevamente estos dos y voy a hacer la unión en 1 2 y 3 comienzo por el primero recuerden que pues el paso a paso siempre es importante amigas aunque se dure un poquito más el vídeo pero es importante para que pues ahí en casita lo podamos observar lo podemos observar sobre todo las personas que son principiantes y también quienes no hablan el español así es que les pido para mis amigas que ya son avanzadas bueno les pido un poquito de paciencia va aquí voy a hacer la siguiente unión amigas pero primero hago mi cadena me paso 1 2 3 4 y en el punto número 5 voy a hacer esos tres puntos altos que necesito voy a hacer esos tres puntos altos que necesito dos cadenas y miren amiguitas me voy a pasar aquí a este espacio estoy tejiendo un poquito más lejos verdad amigas pero que en casita si puedan ver dónde están las uniones lo que pasa es que lo que pretendo en este caso amigas es que a ustedes lo puedan apreciar un poquito mejor va entonces hago estas dos cadenas una disculpa amigas estaba haciendo mucho ruido ahí en el exterior voy a completar en este caso un punto alto un punto alto y un punto alto una cadena me voy a pasar aquí a este siguiente esta siguiente unión pero para esto pues me toca hacerle 1 2 3 me voy a pasar hasta aquí y voy a tejer en este caso mi abanico van a ser cuatro los que pase amiguitas si hago 1 2 cadenas y miren hasta aquí ya tengo a esto ok entonces me voy a pasar a este espacio que ya sería la tercera unión amigas si y entonces ya me va a quedar que le ponga uno aquí de este lado y otro aquí de este lado para que sean 5 en total recuerdan que dijimos que la primera hilera era de 3 la segunda de 4 y la tercera de 5 yo completo aquí en este caso ya mi abanico hago una cadena me vuelvo a pasar al siguiente bloque de 5 y en el que está en el centro pues le hago los 3 puntos altos las 3 cadenas y nuevamente si entonces ahorita les voy a mostrar pues ya como queda en este caso el cierre y voy a ir entonces ya por los dos del borde va entonces miren hasta ahorita se me hace chistoso porque no tiene una forma definida ya que aquí tengo 3 voy a ver si se alcanza a apreciar bien completo miren aquí tengo 3 aquí tengo 4 y aquí tengo 3 entonces necesitamos estos dos de aquí de los lados ahora sí voy a continuar si movemos y voy a hacer la unión en dos entonces aquí tomo el primero y hago la unión recuerden que todas las uniones son iguales amigas una cadena me voy a pasar al siguiente bloque de 5 y a la mitad le hago mi siguiente abanico y miren ahora voy a hacer la unión así está de este lado aquí voy a girar un poquito para que se me haga más fácil la unión y en este caso pues ya completo los abanicos que faltan sí pero miren así es como como ya me queda ok así entonces me hacen falta en este caso dos más para completar pues el motivo bueno ya he terminado amigas aquí miren cómo me quedó sí ahora yo me voy a pasar del otro lado y voy a hacer la unión aquí entonces paso hago la unión cerrando con dos cadenas y completo en este caso el primer abanico del que pertenece a la unión y miren amigas si se pudieron dar cuenta en todos los enlaces o en todos los círculos lo primero que hice fue hacer dos abanicos y en el tercero siempre hice la unión eso es bien importante para que después no se tengan que regresar porque a veces tejemos tres o cuatro y ya no nos van a alcanzar entonces aquí hago el siguiente abanico tejo mis dos cadenas y como les comento aquí va esta siguiente unión así y completo en este caso el abanico si voy a completar miren ahora sí ya tiene un poquito más de sentido verdad amigas ya tenemos los cinco los cuatro y los tres voy a completar toda la vuelta quiero mostrarles amigas y amigos ya pues lo que tengo ya como queda la estructura ahora lo que vamos a hacer es rellenar estos espacios que yo tengo aquí si estos espacios que tenemos se van a ir rellenando ok y podemos rellenar también en este caso los del centro son opcionales si miren yo les voy a mostrar cómo queda este ya lo tengo aventajado rellenando los de afuera así nos van a quedar si rellenamos los de afuera y en este caso pues si nosotros lo deseamos podemos cambiarle los colores voy a continuar con el proceso acabo de hacer la transmisión en vivo y me dijeron que le pusiera en este caso la combinación con el color crema fue la mayoría quien lo eligió así es que yo voy a continuar trabajando para ustedes hago en este caso aseguro mi primer punto y voy a tejer 1 2 3 4 y 5 cadenas en la primer cadena voy a tejer en este caso un punto deslizado para cerrar 1 2 3 me voy a pasar aquí y voy a tejer punto alto mismo espacio un punto alto dos cadenas en total tengo 1 2 y 3 ahora yo voy a tomar este este va a ser una unión 2 y 3 si van a ser tres uniones aquí entonces me voy a pasar al primer espacio al o al primer en este caso abanico paso 2 cadenas me paso dentro de este espacio y tejo 5 puntos altos 1 mismo espacio 2 3 4 y en este espacio 5 si ya tengo 1 2 3 4 y 5 paso 2 cadenas y ahora voy a hacer esta unión paso entonces aquí en esta parte y miren yo voy a pasar aquí atrás de estos enlaces y por la parte de atrás me voy a pasar así y voy a hacerle esas dos cadenas me paso dentro del círculo miren ya hice el enlace me paso y tejo 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 2 cadenas y me voy a pasar aquí miren ya tengo solamente esta esquina para hacer la unión así es que tejo 2 cadenas así es que tejo 2 cadenas me voy a pasar dentro de este espacio y tejo en este caso 3 puntos altos y en la tercera cadena cierro con un punto deslizado suelto me voy al siguiente espacio jalo el punto hacia la parte de atrás paso por el centro y listo puedo retirar el material y así me va a quedar así como lo hice aquí lo voy a hacer en cada espacio si aquí acá en estos espacios si aquí en esta parte solamente va a tener esta unión y esta unión si entonces nos va a quedar algo pues como más o menos como este miren yo ahorita como me comentaron que le pusiera rojo estoy viendo cómo queda con rojo si no es muy drástico el cambio pero bueno estoy todavía aquí diseñando más o menos como ustedes lo prefieren amigas y así entonces yo lo que hice fue rellenar como quien dice estos espacios si estos espacios que nos quedan aquí que son un poquito como más visibles bueno pues yo voy a hacer esto en son tienen que ser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 como este y regreso quiero mostrarles amigas y amigos miren ya como ha quedado he colocado aquí afuera pues los motivos si ahora en este caso en este caso serían rellenos no motivos amigas serían como los rellenos y voy a colocarlos aquí en esta parte va a cambiar solamente un punto va a ser muy poquito lo que va a cambiar pero de todos modos vamos a trabajar en ello si voy a comenzar aseguro mi primer punto voy a retirar un poquito amigas y voy a tejer en este caso 5 cadenas en mi primer cadena voy a hacerle un punto deslizado 3 cadenas y en el mismo espacio tejo 2 puntos altos para tener 3 en total 1 2 y 3 2 cadenas y miren aquí los puntos a unir van a ser este este y este que tengo aquí 1 2 y 3 aquí donde está la cadena no amigas donde están las uniones ok entonces miren yo ya tengo aquí esta parte voy a pasar aquí así voy a pasar y voy a tejer 2 cadenas así 2 cadenitas ahora aquí en esta parte 1 2 2 4 y 5 puntos altos 2 cadenas y miren ya hice el enlace aquí ahora me corresponde hacerlo aquí en esta parte aquí paso por la parte de abajo el punto y tejo 2 cadenas 1 y 2 y dentro voy a tejer 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 2 cadenas y miren ahora corresponde aquí de este lado recuerden que son sobre las uniones entonces si se dan cuenta es el mismo proceso amiguitas 2 cadenas y completo como ya tengo 3 solamente tejo 2 1 voy a retomar 2 en la tercera cadena realizo el punto deslizado me paso el punto hacia la parte de atrás y aquí a la mitad hago el cierre y aquí ya puedo retirar por la parte del lado de abajo podemos perder estos pedacitos de material y miren entonces aquí ya queda cerrado nuestro nuestro triángulo y esto que está aquí lo voy a repetir aquí aquí y en todos los espacios solo recuerden esta es una unión esta es una unión y esta es una unión donde van las cadenas eso los vamos a ignorar ok bueno voy a rellenar todo y voy a regresar para hacer la parte del borde quiero mostrarles amigas y amigos el proceso que tiene hasta este momento yo ya tengo relleno todas las partes aquí en esta parte me va a quedar aquí así de esta manera ahorita les voy a decir cómo voy a rellenarlos voy a tomar las medidas antes de de continuar tiene 43 centímetros que serían aproximadamente 17 pulgadas así de lado a lado tiene hasta aquí hasta abajo 24 miren 20 si 24 tiene aquí que serían 9 pulgadas y media en la parte de arriba tiene 21.5 centímetros que serían 8 pulgadas y media y de largo tiene 22 22 centímetros que serían aproximadamente 8 pulgadas y 3 cuartos pues para que ahí en casita lo tomes en cuenta así nos queda por el lado del revés este es el lado del revés miren también queda lindo y del lado del frente ahora voy a continuar con el proceso lo siguiente que vamos a hacer primero quiero mostrarles este que ya está terminado cómo luce este yo le puse los contornos del mismo color si si se dan cuenta aquí coloqué contorno del mismo color y esta es la manera en que luce ya con el cambio de todos ahí en casita dime cuál te gustó más déjame tu comentario aquí en la parte de abajo si este en color naranja con amarillos o este verde con rosa en este caso pues ya voy a continuar si ahí en casita pues se los quería mostrar miren yo ya le he colocado aquí pues la decoración así es que si ustedes lo quieren hacer lo pueden hacer si no lo pueden dejar sin decoración esto es opcional voy a continuar voy a comenzar aquí en la parte de la esquina aquí nada más es cortarle este pedacito miras ahí está ahora aquí en la esquina hace un espacio yo lo que voy a hacer es lo siguiente bueno me voy a ir vamos a tomar de referencia qué les parece la parte de abajo si esta es la parte de arriba donde nada más hay tres y voy a tomar como referencia la parte de abajo aquí en esta parte donde tengo el espacio de los abanicos comienzo tejo una cadena aquí en el mismo espacio voy a tejerle un punto bajo mismo espacio punto bajo y voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio si voy a acercarlo un poquito más bueno punto bajo punto bajo y aquí donde tengo la cadena tejo el punto bajo si continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio punto bajo punto bajo aquí tengo dos cadenas tejo dos puntos bajos aquí tengo dos cadenas tejo dos puntos bajos y me paso al punto que sigue y tejo punto bajo ahora la parte de abajo si se va a tejer un punto bajo por cada espacio pero la parte de los lados que es esta esta y la parte de arriba va diferente entonces voy a ir tejiendo en este caso un punto bajo por cada espacio me paso al que sigue punto bajo siguiente punto bajo siguiente voy a ir así para irlo perdiendo al mismo tiempo y ya no perderlo extra punto bajo punto bajo aquí hay dos cadenas por lo tanto tejo dos puntos bajos aquí sobre el abanico hay dos así es que tejo dos y continuo bueno voy a hacer el mismo proceso de aquí hasta este hasta este piquito quiero mostrarles amigas y amigos hasta este momento cómo está quedando ahora yo ya he llegado justo aquí a este piquito que les había mencionado y miren amiguitas aquí lo que voy a hacer es que sobre la cadena voy a tejer siete puntos altos uno dos mismo espacio amigas tres cuatro cinco seis a ver voy a sacar un poquito de material porque está un poquito aquí trabado y por último siete voy a hacer un punto bajo sobre la cadena sobre las cadenas y así me va a quedar en esta esquina son siete puntos los que tengo ahora qué es lo que vamos a hacer y qué se va a modificar amigas hago mi segundo punto bajo aquí en esta parte lo único que vamos a ir omitiendo en estos tres lados que siguen es esto este punto esta cadena me la salto y me voy al que sigue siguiente punto bajo punto bajo aquí en esta parte punto bajo aquí punto bajo sí entonces aquí me salto este punto aquí solamente tejo uno y uno y continúo con los que siguen ahí sí tejo uno siguiente punto bajo siguiente punto bajo aquí sobre la cadena a ver estas cadenitas quedan a veces apretaditas amigas pero sí se puede punto bajo punto bajo y aquí un punto bajo un punto bajo si se dan cuenta uno aquí uno sobre las cadenas y continúo tejiendo punto bajo punto bajo punto bajo y aquí donde tengo esta cadena la salto y me paso hasta el que sigue y continúo tejiendo como corresponde sí entonces este este proceso lo voy a hacer aquí en la parte de aquí de arriba y en la parte de aquí de lado voy a continuar tejiendo quiero mostrarles ya he llegado aquí a la parte de arriba y mismo proceso como les comenté pero aquí sí voy a hacerle en este caso voy a hacer un cambio aquí sobre este abanico tejo uno dos tres cuatro y cinco puntos altos y ya continúo voy a dejarle de hecho mejor tres que les parece iba a dejarle cinco amiguitas pero no le voy a dejar nada más tres ahorita les digo uno dos y tres para que no se haga tan grande ahora me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto bajo ya sabemos el resto como tejerlo una vez llegado a nuestra cadena la ignoramos y me paso al punto alto que sigue punto alto punto alto punto alto y me paso aquí donde tengo la cadena punto alto del otro lado perdón son puntos bajos amiga les estoy diciendo que puntos altos verdad no amiguitas son puntos bajos perdón ahora sí continúo con punto bajo punto bajo y punto bajo si esto sí va a ser como corresponde voy a retomar aquí el punto este punto me queda siempre muy cerrado pero de todos modos si se puede amiguitas aquí punto bajo punto bajo y aquí solamente un punto bajo me paso sobre las siguientes cadenas punto bajo y ya continúo y miren así me va a quedar ahora voy a tejer y aquí en esta parte en la esquina voy a repetir el mismo proceso que aquí ya he llegado a la siguiente esquina amigas y vamos a tejerle en este caso entonces tres puntos bajos uno dos y tres y del otro lado continúo tejiendo como corresponde si voy a tejer de aquí hasta donde tengo el espacio para hacer los abanicos o en este caso sería solamente un abanico amigas más bien los siete puntos altos quiero mostrarles ya he llegado aquí a esta parte donde corresponde hacerle esos siete puntos altos dos tres cuatro cinco seis y siete voy a hacer la unión aquí con un punto bajo donde tengo el primer punto bajo y quiero mostrarles cómo quedó hasta este punto queda así miren los siete de aquí siete puntos altos de acá y todo alrededor tiene punto bajo ahora para esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es ponerle los cordones para no empezar a cortar y pegar y ya nos enfadamos de tanto de eso entonces vamos a hacer los cordones en esta segunda vuelta que es la vuelta de punto bajo y ahorita les voy a decir cómo si miren voy a continuar aquí en esta parte y yo voy a continuar con una cadena y en el mismo espacio que hice el punto deslizado ahí voy a comenzar a tejer un punto bajo punto bajo y punto bajo y así voy a ir punto bajo uno por cada espacio hasta llegar aquí donde tengo estos puntos altos ya he llegado donde tengo los puntos altos voy a tejer aquí punto bajo punto bajo y miren nosotros podemos darle dos o tres vueltas yo aquí voy a hacer lo siguiente aquí si se dan cuenta aquí es donde ya puedo yo jalar el material para que me quede mi top entonces lo siguiente que voy a hacer es tejer setenta y cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y así hasta obtener setenta y cinco en total hasta aquí tengo ya esas setenta y cinco cadenas hago una cadena más y por la parte del lado del revés voy a ir tejiendo un punto bajo en estos borditos que se forman estos que tenemos aquí miren esta es la cadena bueno pues por el lado del revés en esos borditos que se forman voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta completar esas setenta y cinco puntos bajos miren amigos ya he terminado hasta aquí y lo siguiente que voy a hacer es miren pasarme al que sigue este ya lo agarramos si nos vamos a pasar al punto que sigue y voy a hacer la unión con un punto deslizado y aquí me queda mi cordón ahora voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar donde tenemos estos pues estos se puede decir que tres puntos si de la esquina si y miren aquí ya como me queda el cordón del lado no vamos a hacer aumentos ni disminuciones solamente un puntito bajo por cada espacio ya he llegado donde tengo estos tres puntos hago dos y en el tercero aquí es donde yo voy a empezar con las setenta y cinco cadenas y voy a hacer el mismo proceso que aquí si setenta y cinco cadenas luego me voy a pasar y aquí justo aquí en esta parte en el primer punto hago y en el segundo lo uno y luego camino hasta acá y lo voy a poner el siguiente hasta acá en el primero lo hago y en el segundo lo uno entonces para no hacerlo del video tan largo ya voy a hacer estos tres cordones que me hacen falta y yo regreso para mostrarte el resultado final para colocar los flecos yo he cortado tiras las tiras aquí cada quien le va a dejar del tamaño que quiera pero yo aproximadamente he cortado tiras de 45 centímetros en esta ocasión tú las puedes hacer más pequeñas lo único que vamos a hacer es yo he tejido o más bien he comprado estas estas cuentitas y necesitamos un ganchillo que sea pequeñito si entonces como le vamos a hacer bueno pues vamos a tomar nuestro fleco como si estuviéramos en este caso haciendo los flecos de nuestra bufanda esto lo estoy haciendo porque voy a dejar unos más largos que otros si entonces voy a pasar primero el material o la cuenta tomo que las dos hebras los dos extremos queden parejitos y aquí en esta parte a la mitad voy a sostener firmemente y por ahí voy a pasar si entonces una vez que ya pasamos por aquí nuestro fleco vamos a colocar yo lo que estoy haciendo es que estoy dejando un punto si le pongo y otro no si entonces este punto si este no y en el que sigue si paso paso el material y miren vamos a pasar el material abro el espacio grande para que pase el material con todo y la cuenta si entonces la cuenta tiene que quedar a la mitad de las dos puntas y ya más adelante nosotros vamos a colocar en este caso una piedra más arriba otra más abajo si que vamos a hacer vamos a tomar y vamos a una vez que ya sepamos donde queremos más o menos la altura por eso dejé un poquito largo este cordoncito para que nosotros podamos manipularlo y podamos atar en el tamaño que nosotros lo necesitemos si en este caso me quedaría así miren si entonces bueno ahí en casita ustedes decidan yo estoy colocando en este caso uno un naranja un amarillo un naranja un amarillo pero pues ahí en casita ustedes deciden si lo colocan o lo dejan así ok entonces vamos voy a terminar voy a atarlos para decirles más o menos cómo quedaron y regreso para mostrarte cómo luce un detalle muy importante amiguitas cuando lo coloquen pónganlo del lado del revés si este es el lado del derecho así es como me va a quedar y este es el lado del revés entonces colocamos por el lado del revés todos nuestros flecos quiero mostrarles amigas y amigos cómo ha quedado el resultado final de este precioso top ya les mostré el color en naranja qué les parece cómo luce a mí se me hace que luce espectacular súper súper lindo y bueno yo con esto me despido como siempre de verdad espero que haya sido de tu agrado si te gustó apóyame compartiendo en tus redes sociales con tus familiares con tus amigos en tus grupos de facebook y nos vemos en un siguiente vídeo y muchas pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy y